Gery Spagel y su novia de la infancia, Emma Reese Jones, han decidido cancelar la boda que iban a celebrar este verano en un castillo italiano por problemas que involucran al padre de la novia. Una fuente muy cercana a la familia afirma que Emma espera que el retraso de la boda pueda darle tiempo para arreglar su relación con su padre. Hay una gran confusión familiar ahora mismo. Quieren que las cosas se calmen antes de casarse. Ellos siguen estando muy enamorados pero tienen muchos problemas con los que tratar, afirma una fuente que cita el diario de Sam. El padre de Emma, Martin Reese Jones, fue condenado a seis años de prisión por un fraude internacional de dos millones de libras. La novia espera poder arreglar su relación y además, según cita el mismo medio, así tendrá tiempo de ponerse en forma tras dar a luz al tercer bebé de la pareja, Axel. Relacionado con el crimen Emma ha visto como su apellido se ha relacionado en varias ocasiones con el crimen en los últimos años. Su padre fue detenido y condenado por fraude, pero incluso sus abuelos se vieron involucrados en un lío con unos traficantes de drogas tras perder un maletín con casi un millón de libras. Además, también tuvo que ver como Emma Cummings, su mejor amiga y que iba a ser dama de honor, también era condenada a 18 meses de prisión por blanqueo de dinero. Ella quería seguir el mismo ritmo de vida que su amiga, y presumía de coches de lujo y vacaciones en lugares exóticos, aseguran. Así, fue imputada por pertenecer a una mafia de blanqueo de dinero, con conexiones en Nueva Zelanda, Dubai y Canadá. Más noticias en MSN, Mayweather y 50 Cent se lanzan graves acusaciones en Insta.